TikTok es la plataforma que actualmente cualquier vídeo puede llegar a viralizarse y tener una repercusión mundial. En esta popular plataforma se han llegado a viralizar fenómenos realmente perturbadores que si no los hubieran grabado nadie los creería. En este nuevo TOC presentaremos 7 sucesos de miedo que puedes encontrarte navegando en TikTok. Número 7. Este viral que fue vídeo grabado sobre una carretera en Chile, el dueño del vídeo asegura que mientras iba en el bus enfocando el paisaje repentinamente comenzó a oscurecerse. Aunque la grabación es interesante e impactante, igual pudo haberlo grabado oscureciendo la imagen con un efecto de la cámara. Sin embargo esta grabación se viralizó en la comunidad del misterio. Dilanada empezó a oscurecerse. Número 6. Un hombre ha llegado a subir grabaciones increíbles que ocurren en su departamento, donde fuertes golpes son ocasionados por algo paranormal en la puerta del clóset. Tanto de día como de noche el hombre nos presenta las increíbles grabaciones que ocurren y que incluso son tan intensos que no puede dormir. ¿Cuál crees que pueda ser la razón a todo esto? Veamos el vídeo. It seems to be wanting to happen now more in the afternoon, but just to prove that there's nothing out there. Jesus Christ. I don't think I'm ever going to be able to escape this shit. Listen to that. Listen to that pedaling. Jesus. I mean this is my whole closet right here. It's my kitchen. Número 5. Este vídeo fue grabado en medio de una lluvia a eso de las 2 de la mañana. El testigo se encontraba enfocando hacia una ventana cuando arrepentidamente se escucha un golpe y luego una silueta que aparece. El golpe quizás solo pudo ser de algo que habría caído ocasionado por el viento, pero lo extraño es esa silueta que aparece a un lado. Estaba lloviendo, él es 2 de la mañana y que de repente. No mames. Número 4. En Indonesia, un hombre capta los sucesos paranormales que ocurren con la puerta de su habitación, donde vemos una ropa colgada caer repentinamente al suelo. Mientras esto ocurre, el hombre asustado comienza a rezar. Según en los comentarios del vídeo, creen que algún espíritu estaría habitando en su hogar. Número 3. Número 3. Número 3 Una mujer coloca una cámara en el cuello de su perro para que grabe por donde este se movería y según la mujer captaría una extraña silueta debajo de la cama de su hija Aunque parece ser un objeto colocado ahí, la mujer asegura que es algo que nunca había visto En la cuenta de TikTok podemos encontrarnos otros videos de sucesos paranormales que ocurren en esa casa Gracias por ver el video Número 2 En una casa funeraria una mujer grabaría un suceso paranormal que ocurre ahí En las imágenes vemos que esta se dirige en todas las habitaciones y nos va comentando la situación Al parecer algo que le asustaría y le dejaría incluso temblando En la grabación también se puede ver la huella de una mano sobre una silla Además que se escuchan extraños ruidos Veamos el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!